Les voy a contar una confidencia. Yo en el bolsillo, llevo siempre dos cosas. Un rosario, un rosario para rezar y una cosa que parece extraña. ¿Qué es esto? Y esto es la historia del fracaso de Dios. Este, aquí, en este item, es la historia de la falla de Dios. Es un vía cruz. Es el camino del cruz. Un pequeño camino del cruz. Es como Jesús fue sufriendo desde que lo condenaron a muerte hasta que fue sepultado. Si alguna vez nos pareciera que nuestros esfuerzos y trabajos se desmoronan y no dan fruto, tenemos que recordar que nosotros seguimos a Jesucristo, cuya vida humanamente hablando acabó en un fracaso, en el fracaso de la cruz. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video